Sí, así, directamente. ¿Ahí te va? Sí. ¿Ahí? ¿Sí? Me acuerdo que sí. ¿Sí? ¿A todo esto? ¿Tiene que dar tiempo a quitar el vídeo esta semana? Yo, pero si mi PC ha estado roto. Lo acabo de recoger de la tienda. Es verdad. ¿Y tú? ¿No tenías tres o así grabados? Grabados. Grabados. Uno casi editado, pero me falta grabar el intro y despedido. Y entonces... Bueno, terminado y editado. Vale, muy bien. ¿Y esta semana qué subimos? Pues... Pues no subimos. Eh, chavales, yo tengo uno. Yo tengo ya uno preparado. ¿Pero editado ya y todo? Grabado y montado y todo. Vale, vale. Mira, es nuevo. Mira, es nuevo. ¿Y esto lo has modelado tú? Sí. ¿En 3D? En 3D. Ni en una ni en dos. ¡En 3D! Es que... es que tú también le das pie, joder. Sí, yo se lo doy, pero él lo coge, ¿sabes? ¿Nosotros no teníamos un nivel del Patreon donde regalábamos a la gente bocetos y PDFs y movidas de estas? Sí. Sí, bueno, quiero decir que... sí, usarlos no los usamos, pero estáis puestos. Sí, sí, sí. Está donde mis blogs semanales. Que a partir de soldado, ¿no? A partir de soldado, sí. Pues esto, un regalito así para los patrones. Los archivos STL. ¿Es esto, eh? ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy bien. Pero aparte también estará a la venta en Gumroad para los que no sean patrones. ¿En dónde? Gumroad. Gumroad. ¿Eso qué es? ¿Para comprar el archivo así aparte? Claro. Porque hay gente que no quiere ser Patreon, no quiere poner... ¿no? O es exclusivo de Patreon. Ahora ya lo pregunto. ¡Mira qué tío! Le ha puesto ahí el logotipo debajo y todo para que se imprima. ¿Eh? ¡Qué máquina! Está ahí abajo el logotipo, eh? Muy bien Dani, muy bien. ¡Corporativo! Ahora sí, ahora ya lo pregunto al título personal, que no me ha quedado claro. ¿Esto es un archivo exclusivo para Patreon o lo vamos a poner a la venta también? ¿Tú qué dios? Yo creo que... habría que hacer ambas cosas. No, no puede ser exclusivo y aparte ponerlo a la venta, o sea... Hombre, pero cuando hagamos algo exclusivo podemos hacer algo que sea exclusivo, pero... Es que de estas... Sí. ¿Cuántos tardan a hacer esto? Una tarde. ¿Qué decir? Que yo me hago estas. Sí. Pero a mí no me sale la boca así torcida los talones tan guay. No. Yo... Yo me hago estas. Que luego seguro que hay gente que dice, es que yo voy a poner con la... el 3D y... No, 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 vamos a seguir haciendo scratch y vamos a seguir... O sea, esto va a convivir con esto, esto es lo que quería decir. Pero claro, esto no lo podemos regalar, bueno, se lo podemos regalar a uno. Esto se lo podemos regalar a un montón de patrones. Esto en concreto no. El archivo... El archivo para que se lo impriman ellos y se lo maquen ellos y se impriman, yo que sé, 18 si quieren. ¿Cuánto has dicho que tarda cada uno? Diez horas, señor. Diez horas. Pero te lo puedes hacer con menos calidad. Y pegarle arena. Pues entonces sí, yo lo veo una buena constante pasatemporada, que... Sacar piezas así que sean piezas chulas, que le pueda venir, ¿sabes? Bien a todo el mundo y combinar las dos cosas. Si eres patrón, las tienes automáticamente gratis. Si no, pues las tienes a la venta en... En... Y si te hace ilusión, podemos hacer alguna exclusiva para navidades o... Me encanta como hablarnos en programa y estático. Sí. Podemos, como si subiéramos nosotros diseñar internet de... Bueno, ya está, ¿no? Que estamos alargando esto mucho. Venga, sí, que se me casan los brazos. ¿Qué quieres que diga? ¿Dentro vídeo o algo así? ¡Claro! ¡Dentro vídeo! ¿Qué tal, gente? Aquí la tengo. Recién salida de la impresora. Si no me conocéis, mi nombre es Dani. Y estoy aquí, en Scratch Attack, haciendo cositas en 3D. Bueno, antes de llegar aquí, hay dos pasos previos. Uno sería el paso de diseño. El diseño está hecho por mí. Es una pieza para Scratch Attack. Y bueno, y representa lo que sería una gran estatua... de inspiración griega, con un casco corintio... que está medio enterrada en el suelo. El otro paso, que me he saltado, es el paso de impresión. El paso de impresión, sabéis que es un coñazo, veo. Así hasta 10 horas. Lo he impreso en ABS, porque en este vídeo lo que quiero es explicaros cuáles son las cosas interesantes que tiene el ABS frente al PLA. Esta empresa ha sido impresa en un tamaño de capa muy fino. Lo he expreso a 0,1 milímetros para que se vea bien, para que quede muy bonica. Para que sea un vídeo de presentación, pues algo que sea bonito. El ABS tiene un par de cosas que son interesantes frente al PLA. El PLA es mucho más fácil de imprimir, es el material con el que empieza todo el mundo con la impresión, porque muchas veces las impresoras incluso te regalan un trocito de PLA para que lo pruebes. Y el ABS reviste una serie de complicaciones a la hora de imprimir, pero tiene un par de cositas que son muy interesantes. Primera ventaja, el lijado. Bueno, a la hora de lijar una pieza, el PLA reviste muchas complicaciones, porque cuando te pones a lijar el PLA se forman unas pelotitas, unos burullitos, como si a la hora de lijar, en vez de estar lijando, lo que estamos es fundiendo el material, con lo cual quedan unos acabados bastante desagradables. El ABS no. El ABS es el material con el que se hacen los juguetes, los muñequitos, las carcasas de los móviles, las carcasas de los televisores... Es el material al que estamos más acostumbrados. Yo cuando elijo el ABS se me crea polvito, que lo limpio con un cepillito o lo que sea, y se queda una superficie muy polida. Bueno, pues vamos a empezar primero con un cúter para quitar las partes más gordas. Luego vamos a pasar a utilizar una lima. Y ya, por último, le vamos a dar una pasadita de papel de lija lo más fina posible para dejar la superficie lo más pulida posible. ¿Veis lo que se estaba comentando? Se crea polvito, no se crea un burullito, no se crea algo desagradable. Es un lijado muy, muy cómodo. Bueno, una vez que tengamos la pieza lijada, vamos a hablar de la segunda propiedad que tiene el ABS. Ventaja número dos, se disuelve en acetona. Para aplicar un baño de acetona lo podemos hacer de dos maneras. Hay una manera que sería más correcta, más profesional, que es a partir de utilización de gases, y una manera más coloquial o más sencilla, que es con un pincel. Bueno, voy a explicaros qué es y cómo funciona una cámara de gas. Pues... No, 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 no. Chistes de judío no. Una cámara de gas, básicamente, es un receptáculo cerrado y hermético, en donde meteremos la pieza y un vasito o un receptáculo con acetona. Bueno, cuando tapemos la caja, el acetona se evapora, creando una nube dentro de la caja del receptáculo. Para hacer la caja es lógico que sea un material que no afecte a la acetona, como por ejemplo, el cristal, el metal... Lo ideal en estos casos es una pecera. Si no tienes una pecera, yo por ejemplo he estado utilizando una caja de galletas. Esta caja tiene que estar completamente cerrada en todo momento, porque si yo abro la caja, el vapor se me escapa y hay que volver a cerrarla y esperar a que se vuelva a crear la nube de acetona. Con lo cual, ¿cuál es el problema de este método? El problema es esencial. ¿Cuánto tiempo voy a tener la pieza dentro? Bueno, aquí es donde está mi gran problema. Y a las conclusiones que he llegado es que todo depende del tamaño de la pieza y de su geometría. Piezas muy robustas, con poco detalle, van a necesitar más tiempo. Piezas con mucha filigrana, pues van a necesitar menos tiempo. Concretar con el tiempo es muy difícil. Voy a enseñaros unas pruebas que tengo. Bueno, mirad, esta pieza es tal y como se imprimió. Aquí se nota mucho la huella que tiene la impresión 3D, se nota mucho las capas. Y la fui metiendo determinadas horas dentro de la cámara de gas. Aquí la metí 7 horas, que es más o menos donde la pieza quedó bastante perfecta. No sé si podéis apreciar el brillo que tiene. Este brillo se queda muy bien con la cámara de gas. Es un brillo uniforme y perfecto. Esto fueron 7 horas. Esto fueron 10 horas. Y nos damos cuenta que la pieza empezó a deformarse. Y cuando la metí 15 horas, se chafó completamente y se disolvió. Es muy difícil llegar a saber cuál es el tiempo que hay que dejarlo dentro de la cámara de gas. Con lo cual, no vamos a utilizarlo en una base que sea porosa, una base de cartón, una base de papel... No, vamos a utilizar una base que sea lo más pulida posible. Para eso, tengo aquí un cristalico. Si notáis un cristal, una chapa de metal, una cosa así, os puede venir bien. Si yo coloco directamente la pieza en el cristal y empiezo a darle acetona, la pieza se me va a pegar al cristal. Con lo cual, vamos a utilizar un poquito de laca para que luego con agua se nos despegue fácilmente. Bueno, hay otra manera que es incluso más correcta. Y es meterla en el congelador. Cogemos la pieza, la metemos en el congelador, con cristal y todo. Y en 5 minutos, el cristal, el plástico, se congela y se contrae. Al contraerse, se despega ya sola y dándole un golpecito con el dedo, la pieza queda suelta. Una cosa muy importante a la hora de dar baños de acetonas con pincel. El pincel no puede ser de pelo sintético ni tampoco tiene que tener la vitola de plástico, porque se nos fundiría. Así que si no sabéis si vuestro pincel es sintético o natural, yo lo que haría sería separar un par de cerdas, tapar el resto del pincel con una cinta y darle con unas gotas de acetona a esas cuatro fibras que hemos soltado. Si vemos que se afunden y se deterioran, es sintético. Si vemos que aguanta bien, es de pelo natural. A ver, cosas que os tengo que decir acerca de la acetona. La acetona es un producto que es altamente irritante. Para aquellos que tengáis pieles sensibles, yo os recomiendo que utilicéis guantes de látex a la hora de utilizar la acetona. Es preferible dejarla caer, no darle con el pincel porque, como ya he comentado antes, el material funde y podemos dejar marcas de pincel, de brochazos. Si la tocáis la pieza cuando todavía la acetona no ha terminado de secarse, cuidadito porque veréis que se marcan las huellas digitales. Son cositas que hay que tener en cuenta. La acetona se puede utilizar como pegamento para piezas de ABS. Si esta pieza, porque es una pieza única, pero si fuese una pieza que está formada por varias subpiezas, yo las podría pegar con acetona. Aunque bueno, es más práctico, el típico pegamento para plásticos que utilizamos para pegar miniaturas, para pegar maquetas. Porque también es un pegamento que está hecho a partir de disolventes muy parecidos a la acetona. Es más espeso y se queda antes, con lo cual se te pegará antes. Pero la puedes pegar con acetona. Una vez hemos dado la capa acetona, no la toquéis, no la toquéis porque el material está fundido. En el momento en el que lo tocamos, dejaríamos huella. Con lo cual, la dejamos totalmente que se seque. Va a tardar unos 10 minutos, una cosa así. Da tiempo a tomar un café, echar un meo... Y luego podemos aplicar más capas. Lo bueno que tiene aplicarla con pincel es que podemos ser selectivos. Yo he utilizado, le he dado una primera capa a todo, pero en estas zonitas que tal, que no sé qué, le puedo dar un poquito más para que siga fundiendo y me deje una superficie más pulida. Tened en cuenta que lo que estamos haciendo es derretir la pieza. Con lo cual, si nos pasamos, vamos a perder detalle. Bueno, ya se ha secado la acetona. Voy a proceder a despegarla. Vamos a ver. Vamos a tener suerte. Incluso fuera de cámara le he echado unas cuantas pasaditas más de laca por miedo a que se me pegue y sea difícil de despegar. Incluso pueda romperse a la hora de despegarse. Con lo cual, pues mira, se ha despegado muy bien. Si se pega, yo recomiendo congelador o dejarlo mucho tiempo en agua. Yo la pieza esta directamente la voy a lavar, simplemente para quitar la laca que tiene debajo de la pieza, que está pegajosilla. Y ya vamos a empezar a pintarla. No me quiero extender mucho con el tema del pintado porque no creo que sea el propósito de este vídeo. Simplemente le voy a dar una capa base con un color oscurito, que es un gris marino oscuro. Luego voy a empezar a crear unas luces con un gris inglés y una gotita, una microgotita de azul para darle un tono azulado a la pieza. Y al final le mezclaré un poquito más de blanco para hacerle unas luces finales. Una vez terminado, con el aneógrafo le daremos un lavadito negro. Bueno, para terminar lo que voy a hacer es pintarle el bordecito como si tuviera arena para dar la sensación de que la pieza estaba medio enterrada. Así que voy a utilizar un par de colorcitos de colores cerrosos y para rematar un poquito de lavadito sepia. Bueno, el lavado sepia ya se ha secado. Yo voy a dar la pieza por terminada. Esto, si se la paso a Lumi o a Jason, empezaría a meterle hierba, a meterle cosa. Y esto podría ser un vídeo un poco extenso. Vamos a ver cómo queda ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues hasta aquí mi primer vídeo. Si tenéis alguna duda, algún comentario, pues ya sabéis que los comentarios están para eso. Yo estoy encantado de contestaros lo que queráis. Incluso me podéis dejar sugerencias para ver... Para que no sean vídeos tan insufribles como éste y algo más práctico que vosotros os interese más. Pues nada, chavales. Hasta la próxima. Pasadlo bien o lo que os dejen. ...